El actor y conductor Arad de la Torre, quien ahora lidera el cuarto, Omar, decidió abrirse frente a las cámaras del reality. Durante una conversación, mencionó una plática que tuvo tiempo atrás con Faisi, excompañero de Mariana Echeverría en programas como Me Caigo de Risa y Faisi Nights. A pesar de sus experiencias pasadas trabajando juntos, Mariana y Faisi ahora siguen caminos separados, lo que parece haber influido en la dinámica que Mariana ha traído a la competencia. En las semanas recientes, la tensión entre Mariana Echeverría y Arad de la Torre ha ido en aumento, convirtiéndose en una de las rivalidades más destacadas del reality. Mariana no ha dudado en criticar a Arad, afirmando que su distanciamiento con los demás se debe a que no se lleva bien con nadie del programa hoy, lo que, según ella, explica por qué el actor suele mantenerse solo. Esta declaración ha intensificado el conflicto, elevándolo a un nuevo nivel de fricción. Después de varios roces, Arad finalmente rompió el silencio frente a las cámaras. Mientras realizaba tareas domésticas en su cuarto, confesó que compartía la opinión de Faisi sobre Mariana. Esta señora Mariana, de verdad, hay Faisi, con razón, te entiendo, platicamos la otra vez. Toda la pinche razón, expresó Arad, sin dar más detalles sobre lo que habría sucedido entre Faisi y Mariana, pero dejando en claro que la situación entre ellos no es reciente. Antes de ingresar a la casa de los famosos México, Mariana Echeverría reveló que su relación con Faisi se había enfriado, a pesar de haber trabajado juntos en programas exitosos como Me Caigo de Risa y Faisi Nights. Según Mariana, el distanciamiento se debió a ciertas faltas de respeto que deterioraron su vínculo profesional. Por su parte, Faisi, líder de La Familia Disfuncional, admitió que ya no se sentía cómodo colaborando con Mariana, aunque negó haber sido responsable de su salida de los proyectos. Prefiriendo mantenerse alejado de las controversias, Faisi decidió no opinar sobre la participación de Mariana en el reality show, manteniendo una postura neutral ante la situación.